Hola que tal, hoy les traigo la canción de Dulce de Francisca Valenzuela Y bueno la canción está sencilla, simplemente vamos a llevar los siguientes acordes Básicamente en toda la canción se repiten una y otra vez Así que nada más la única variación es en el intermedio de la canción que hay un solo ahí de piano Pero no tiene mucha complicación Así que pues vamos a comenzar con damas manos Iniciando la canción con estas notas La canción con estas notas La canción con estas notas Y empezaría el verso Básicamente en toda la canción van a estar llevando ese círculo en el verso Ok, pues van a estar, si quieren estar haciendo esto o llevar la misma tonada de la introducción Pues pueden hacerlo igual Pero pues van a estar usando esos acordes Ok, en toda la canción Ahora, pasamos a una parte donde dice Ok, en esa parte vamos a hacer este acorde, sol mayor con bajo en sí Y acá nos bajamos a la sostenido mayor Ok, vamos a estar jugando con esos dos acordes Entra un solo de piano Y acá nos vamos a hacer este acorde, sol mayor con los ojos Ok, vamos a hacer un solo de piano Ok, ahí en esa parte pues Vamos a entrar, bueno lo voy a hacer lento con ambas manos Para que no se hagan bolas No se hagan bolas Ok, aquí entramos así Siendo lo siguiente Que quedaría así rápido Terminamos así En el Fa Y hacemos un pequeño acorde Un pequeño adorno Ok, y empezaría otra vez la introducción Ok, y bueno pues Hasta aquí el tutorial, espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video